La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Destaca en esta ocasión la referencia del Papa Benedicto XVI al fenómeno de las redes sociales para solicitar a los católicos una presencia cristiana y respetuosa en estos nuevos canales. Y es que canales como YouTube, Twitter o Facebook se han convertido en una herramienta útil al servicio de la evangelización. Y así es como el Azobispado de Valencia, a través de su página web, ha adaptado su contenido a las nuevas realidades sociales. La web archivalencia.org ya cuenta con presencia en la red social basada en el microblog Wintituit, así como en Facebook basada en la idea de comunidades interconectadas entre sí. A través del portal YouTube se pueden visionar los vídeos sobre los hechos más relevantes sucedidos en la archidiócesis. Actualmente la web se encuentra en un proceso de remodelación para que el contenido pueda interactuar de forma automática con las redes sociales. Es de esta manera como los medios de comunicación del Azobispado de Valencia se adaptan a la nueva realidad mediática con la incorporación de nuevos canales de información.